vamos a ver qué clase de yogures hay aquí porque mi esposo me dijo que traiga yogur pero yo no sé si voy a cargar todo esto a ver este es muy rico pero hasta acá está como muy grande no 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 yo no voy a cargar esto no y esto esto sí miren qué delicia de lo que me encontré aquí esto sí puedo cargar esto no pesa tanto miren pero miren este producto delicioso con esto vamos a estar saludables pero yo lo que quería es yogur pero yo no voy a llevar ese yogur porque esta caja está tan grande miren 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 no 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 yo no voy a ayudar mi amor porque miren esta cajota ustedes creen que yo voy a llevar esta cajota no señor restos en costo está muy bueno el día y está a 15 dólares pero también está muy bueno y 10 10 dólares pero este no pesa tanto se voy a llevar este que cuesta es de que start chiquita ¡Mua!